Música Por decreto nacional se festeja en El Salvador el Día del Artesano Salvadoreño. Este día es celebrado con el objetivo de promover el trabajo de los artesanos para apoyarlos a que sus productos logran un mayor posicionamiento en el mercado, apoyando sus ingresos y a las familias que dependen de esta actividad económica. En el país se realizan muchas ferias y actividades culturales cada año. Y es aquí donde una gran mayoría de artesanos pueden mostrar el ingenio que han creado con sus manos. Cada municipio posee un producto artesanal que lo hace destacar. Música Algunos de los productos que podemos mencionar son Las hamacas y productos elaborados de crochet. Música El barro es otro producto muy solicitado. Las artesanías hechas con este son muy comunes en municipios del país. Música Como Hilo Vasco, Santo Domingo de Guzmán y Guataquiagua en Oriente, que destaca por su barro negro. Música Otras opciones de artesanía es la bisutería. Música Elaboradas de una infinidad de materiales. Música Aquí la creatividad es la que cuenta. Música Incluso el arte en tierra es otro de los productos de los cuales las manos salvadoreñas han hecho maravillas. Música Estos los podemos encontrar en el municipio de El Paraíso, en Chalatenango. Música La ropa no se puede quedar atrás. Música Prendas bordadas o teñidas en añil. Son otro de los productos muy solicitados, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Música Cada creación es única. La creatividad para elaborar las piezas nos demuestran el amor que nuestros artesanos ponen en cada una de sus creaciones. Música Le invitamos a que pueda contribuir y cuando tenga la oportunidad, adquiera una de estas lindas piezas, ayudando así a muchas familias salvadoreñas. Música Para este es El Salvador, prenda granados. Música 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 Música